Música ¿Qué pasa mi hermano? Soy Macundega y estamos aquí de nuevo con un gameplay, con un juego de estos de explorador que tanto me gusta y esta vez nos ponemos en el papel de un lanzacuchillo un fakir, un maestro del arte, del lanzamiento solo de cuchillo, de hacha y de todo objeto punzante hasta un plátano, ¿por qué no? y nada, tenemos que disparar a ese tío, ¿vale? nos van a poner una serie de misiones así rápidas, disparar a ese tío con barba y vestido de conejito ¿por qué? no lo sé, porque va vestido de conejito, pero va vestido de conejito entonces tenemos que ir dándole, vamos a lanzarle plátano, vamos a lanzarle cuchillo, vamos a lanzarle de todo ahora por ejemplo, cuando está en azul nos dice que cada vez que le lancemos y esté más cerca de darle por ejemplo, ahí pues nos va a dar una puntuación según lo cerca, que este ahí lo ve, está muy lejos y no nos ha dado puntuación ninguna pero los otros sí este es uno, no puedo fallar con este soy muy malo, siempre le doy en los huevos ¿lo ha visto? sí, esta vez le dan el muslo derecho ¿vale? no le da no le da al izquierdo pero ya os digo que está jugando es súper divertido os lo podré en la descripción y demás este, tengo tiempo, tengo tiempo tengo tiempo bien bien este tenía que cortarle los brazos y cortarle todo en un tiempo máximo ¿vale? tenemos que girar y lo mismo intentar darle en los sitios sin cortarle el brazo cortando todo vale vale la gente me dice fuera, si es que lo he hecho fatal pues sí, lo he hecho fatal le he cortado al pobre hombre conejo al hombre conejo le he cortado entero vale ahora igual pero más distancia ¿vale? lo único vale bien, bien, bien vale ahí esa estamos consiguiendo una mierda de puntuación oh este el del lance oh vale esa ha ido bien esta por aquí bien oh esa no ha ido tan bien el hombre este conejo tiene que estar hasta los huevos déjame ya déjame ya lo que yo no sé es donde consigo tanto un hombre conejo porque ya te digo que me los cargo oye vale, perfecto ese le he dado lo siento hombre conejo pero siempre hay alguna que te tengo la edad estoy ahora mismo practicando bueno, esto es la fase final ¿vale? este tenemos que ir apagando las luces sin cortarle nada a él oye, oye vale no pasa nada en la cabeza eso se cose después eso da igual eso se cose venga bien, lo ves no llevamos armas entonces no podemos seguir después sale un pescado y atrás y quedarle al pescado y demás pero mirad la puntuación que han hecho algunos ¿cómo? no lo sé porque yo a ver si consigo llegar al puesto 15 78 mil me siento orgulloso si lo consigo llegar en el vídeo vamos ya os digo que le tenéis que dar a like vamos como nunca pero ya os digo que no que va a ser imposible me ha llegado me parece que al máximo hemos llegado 50 mil así que vamos empezamos bien hemos empezado muy bien y nos da puntuación mira 2 mil ahí y ahí nos han dado un poquito más vale hemos conseguido casi 4 mil y esto uff esta es muy complicada siempre aquí me dan una caca de puntuación lo ves es que mirad donde he tirado es que ¿cómo tiras tú eso? ¿cómo apuntas tú? uh ahí me han dado me han dado algo de punto bien 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 venga venga vamos a tirarla ahí vale no me han dado punto porque no nos hemos arriesgado nada está lejísimo de él venga vamos a ver qué más hay por ahí que aquí siempre le corto vale por lo menos me han dado punto así a ver ahí arriba mierda tengo que tirarla es que es que es muy complicado pero si le he dado le he cortado el brazo que ya se ha sido vale vale esto tenemos esto ahí no coño no que era la cabeza no me he dado cuenta y a lo mejor era cortarle la cabeza ah o las piernas no me he dado cuenta no lo leí yo eso me pasa pues no leí vale ala pero si le si le ahora tío claro otra vez va a pasar igual de repente ya voy directamente vale estoy matando vale vale hay que hacerle mayor destrozo bueno en menos uno en menos uno lo he dejado me han dado 17.000 en menos un segundo ha quedado menos una milésima de segundo no un segundo venga venga otra vez vale fuera bien uff lo he matado vale llegamos al final llegamos al final oye que mal tío que mal que mal tío que mal vamos digo yo 50.000 es que mira 31.000 uff que mal que mal bueno vamos por otra oportunidad todavía no me niego yo dos oportunidades más dos oportunidades más vamos a cruzarlo los dedos y vamos allá vamos venga vamos macundrita que tú puedes venga este no nos vamos a reír vale no sé cómo pero me han dado 2300 vale este plátano vale le he dado no sé cómo pero le he dado y bien vamos empezando con más puntuación que la otra vez vale vale ahora que no lo mate oye pero si no joder si no le he dado vale 9.000 vamos bien vamos bien vamos a ver si me sale alguna del tiempo que las del tiempo se me dan muy bien y dan muchas go too fast ostia esto es complicado como eso lo siempre le doy vale ahí me han dado pero no me han dado punto porque dicen que no eso ha estado cerca de los huevos de los huevitis vale le he dado a él así que 10.000 bueno llevo eh venga 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 vale uy casi casi 13.000 13.000 vamos bien no he leído lo que pone en el tiempo y casi vale está en la que ya está ya lo ve bueno ahí me han dado algo de punto ahí se lo lleva en el pecho y ahí me han dado algo de punto bueno se han llevado dos y una no ofula de danse no tío la de danse no que me vuelve loco ahí no me han dado punto ahí sí ahí también sí 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 20.000 bien bien aquí lo he hecho bien me han dado punto en tres en tres vamos 21 vamos 21 venga uno solo por favor no la falle no tío es de no tío siempre le doy a él le doy un huevo no me lo podía dar arriba venga vamos aquí vamos aquí bien perfecto bien perfecto bien no me lo creo no ahí me ha cagado ostia ese se lo ha llevado ahí has hecho para el lado no pero si has hecho para la cabeza tío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? venga ahí bien uff 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 récord por ahora vamos récord por ahora vamos récord pero yo quiero 70.000 yo quiero 70.000 venga échate para la cabeza tío vas a estar todo día ahí ahí bien bueno he conseguido 41.000 41.000 vamos avanzando poquito poquito pasito pasito pero vamos avanzando venga empezamos otra vez esta es la última oportunidad no hay más oportunidades quiero conseguirlo bien mil y pico vamos ahí arriba oye está muy cerca ese también está muy cerca pobre hombre tío de verdad pobre hombre yo no sé ni cómo hacerlo ahí vale se la lleva en el pecho en la cabeza en la mano venga a ver si puedes cortar algo más venga abajo a ver si puedes cortar algo más joder tío qué malo que soy venga no necesita no pero si si lo joder tío hombre menos más menos más menos más de cortar las dos manos porque no necesitaba que no necesitaba pero bueno vale esto que no necesita cabeza sí vale perfecto y ahora pues lo voy a cortar una mano de rechipete creo que ponía que no necesitaba cabeza la mamá me ha dado la puntuación esa entonces tenía que haber dado la cabeza en el suelo esa es mi pregunta tenía que haber dado la cabeza en el suelo oye vamos mejor que uno 21 mil así aquí vale no a ver si consigo algún punto en esa la de la rueda esa no 21 mil vamos 21 mil vamos bien vamos bien hostia tinta hostia vaya bueno hola vaya es la que le da vamos 21 y estamos ya en la final no tito otra vez otra vez vale me ha regado menos vale me ha regado me ha regado me ha regado positivo bueno ahí me han dado dos mil puntos venga aquí si lo hacemos bien podemos conseguir reco vale oye si va más lento que nunca creo una dos no tío tío voy fatal tío no voy fatal voy fatal no tío por qué quiero otra quiero otra quiero otra no sé cuánto hemos hecho no sé cuánto hemos hecho pero quiero otra quiero otra porque ya íbamos bien vale no tengo que matarle vale pero si tenemos que arrimarnos 61 vale 1400 ahí vale perfecto y este me voy a regar aquí no tío le doy a ese bueno dos mil puntitos que no está mal hemos hecho dos mil puntitos no sé por qué vale este es el de los balones este se me da y eso qué ha sido vale este vale perfecto le queda bien y esta bien 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 pero nada más esos puntos por qué si decía que tenía que explotar los balones no sé o no tenía que explotarlo y darlo sin explotar porque puede ser porque yo no lo he ido bien vale no sé lo que he visto si eran manos oye en serio en serio no 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 esto no puede ser lo mío esto no puede ser pero si me decían que se cortara las manos y te lo juro ustedes lo habéis visto han caído encima y me dice que se rayan muchísimo vale venga ya se las tiro toma porque vamos quiero repetir quiero repetir quiero otra quiero otra venga vamos rápido vamos rápido venga tírasela esta no vale esta no ok venga vamos rápido vamos rápido quiero otra quiero otra quiero jugar con ustedes otra quiero que sea el récord en el vídeo por favor o si lo conseguís ustedes si entráis ahí en el récord vale me voy a quedar con los nombres y aparece un récord nuevo pues lo vemos eh lo vemos me lo ponéis en twitter o en facebook también me lo podéis poner en facebook y lo vemos no sé lo que no sé si era cabeza si era mano vale perfecto vale y si le doy otra vez vale claro eso es lo que me ha pasado antes que tenía que darle a la cabeza otra vez vale voy 25 y eso que lo he hecho mal y he dejado una vale a que me a que me supero como uy ahí vale perfecto oye 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 48.000 creo que es mi récord y eso que lo he hecho mal lo he hecho mal venga otro otro estoy muy enganchado a este juego lo siento estoy muy enganchado la última os lo prometo que es la última venga vamos 2000 bien 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 hostia no es la última pero bueno 5000 puntos por ahora es la mejor entrada que mal uff le lo salía lo siento no me ha regado ahí mucho bueno le he dado bueno 6000 puntos las dos primeras que no son de mucho puntuación las que más damos puntuación go to fuck esta soy vale no me ha dado punto eso vale no sé por qué esa tampoco esa sí vale me ha dado mil puntitos mil puntitos todavía más o menos no necesita mano vale eh ha visto mira menos más menos más porque si atravesó dos veces dos veces las manos tenía que ser puntuación de más ya tenía que estar ahí en 21 venga vale solo uno por favor que sea en la cabeza sí sí no no y lo fallo y lo fallo vale no necesita mano perfecto bien 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 y ese me tiene que haber dado más puntuación 27 vamos mejor que nunca creo vamos mejor que nunca venga solo uno por favor la cabeza no lo puedo con un plátano en serio bien bien 37.000 sí 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 vale hemos llegado al espacio hemos llegado bien una dos bien oye oye qué bien vamos no me lo creo ni yo estoy nervioso estoy nervioso dame dame suerte por favor dame suerte bien ay no no bueno vamos a esperar que se gire un poco porque cuando suba girará y dejará ese no tío no tío lo tenía ahí tenía el récord lo tenía ahí pero bueno me he superado 57.000 vale lo tenía ahí tenía para estar en el puerto 15 pero no pero bueno hemos llegado 57.100 y pico espero que me superéis y nada dadle a like y a esas cosas y ponedlo en los comentarios y espero que la apoyéis mucho así que hasta luego os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí sí, sí